La Dirección General de Tráfico pone en marcha una nueva campaña de vigilancia del consumo del alcohol y drogas entre los conductores, que se desarrollará hasta el domingo, día 12 de junio. Los resultados revelan que el aumento de los controles preventivos está favoreciendo un cambio de comportamiento de los ciudadanos sobre esta materia, logrando reducir considerablemente el número de automovilistas que conducen bajo el efecto del alcohol. A lo largo del año 2015, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizaron en las carreteras de la provincia 78.873 controles de alcoholemia, de los cuales 1.058 dieron positivo. También efectuaron 2.457 controles de droga, de los que resultaron que 611 de los conductores conducían bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente, en mayor parte cocaína y cannabis. Esta última circunstancia ha motivado que en esta campaña se preste especial dedicación a las inspecciones aleatorias del consumo de droga, que tiene unos efectos más prolongados que el alcohol y unas secuelas mayores. De esta forma, se pretende que al menos uno de cada cuatro controles que realice la Guardia Civil sea para determinar si el conductor ha consumido estupefacientes.